¿Qué es la policía de Antimotines? Entonces, también acá al lado de la comunidad, pues, de que está falta de tierra, que no tienen dónde vivir, esa gente no la puede tener viviendo debajo de un puente. Pero también el gobierno, como anda, como anda, entonces nada más sabe reprimir. Qué lamentable que aquí en Panamá seamos tan desunidos, porque si fuésemos otros, todos los panameños nos unimos y vamos a apoyar a esa gente para que les busquen una solución habitacional.